Hola, bienvenidos todos. Soy Rubén Lijó de Sígueme la Corriente y estaba pensando, no sé si te has planteado alguna vez, ¿qué es eso del tiempo? Si estás viendo esto, eres un irracional. Así que, bienvenido, bienvenida. Por fin puedo hacer este primer vídeo del año 2018. Hemos pasado de un año 2017, que es un año bien, 2017 ha sido bien, es un número primo, así que, bien, hay infinitos primos, pero 2018, 2018 entre tú y yo, es el año. Apúntalo en el calendario, Santi García Cremades me ha dicho que 2018 es el año. Aparte de ser un número semiprimo, que es producto de dos primos, dos por mil nueve, eso también, bien, te digo yo que va a ser bueno. Si al final de año resulta que no, al final de año me darán la razón. Y si no, pues habrá sido una predicción mierder y ya está. Bueno, hoy vamos a hablar del tiempo, de cómo lo medimos, de cómo los números sirven para medir el tiempo. Y es que tengo la suerte que Rubén Lijó, ya lo habéis visto antes, ha elegido el vídeo que veréis a continuación como el ganador de un concurso de su canal, Sígueme la Corriente. Aquí, luego, seguirle la corriente, que tiene una intro muy buena. La Corriente, sígueme. Se trataba de un concurso donde había que hablar del tiempo, como concepto, como dimensión, y nosotros en Raid de Pi, pues le hemos dado un toque matemático. Y hemos explicado por qué contamos como contamos, los segundos, los minutos, las horas. Tenemos un sistema de empaquetamiento que no es casualidad y tiene que ver por cómo dividimos los números. Además, también Rubén Lijón me ha enviado esta camiseta de Nabla Shop. Y mira qué chula esta. Irracional Party. Como veréis aquí hay unos números irracionales en una fiesta. Y además esta camiseta marca muy bien lo que son la musculamenta. Y ojo, después del vídeo haremos por fin el sorteo del canal. Sabremos el ganador de este libro tan bonito, con un número perfecto, 28 ideas asombrosas de la historia de las matemáticas, cuyo autor me suena un poco. Y se sortea aleatoriamente entre los mil pi primeros suscriptores. Pi, 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 pi. Es decir, entre los 3142 primeros suscriptores. Así que vamos a hablar del tiempo. Tiempo, tiempo, esa variable, esa dimensión. Vengo a hablarte del tiempo y no del tiempo que hace que bien se está aquí. ¿Cómo medimos el tiempo? ¿Cómo lo medimos, eh? Y vamos desde lo más pequeño, del segundo. Porque después ya están los milisegundos o el tiempo en el que tardan los memes en aparecer en internet en un momento de actualidad. ¡Estás! Un segundo se definía antes con una porción de tiempo de la órbita terrestre alrededor del Sol. Una porción muy, 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 muy pequeña. Aproximadamente, un segundo era una 32 millonésima parte de un año solar. O sea, 32 millones partidos, pues una parte era un segundo. Pero eso fue hasta 1967, que un segundo se definió como la duración de 9192 del isótopo 133 del átomo de cesio, a una temperatura de 0 Kelvin. Damos un saltito y un minuto son 60 segundos. Otro saltito más y una hora son 60 minutos. Otro saltito más y un día son 24 horas. La siguiente medición serían los meses. Algunos son de 30, otros de 31 y uno ahí marginado, que es o 28 o 29 cada 4 años. Y ya por fin llegamos al año. Un paquete de 12 meses hace un año. Vamos del segundo al año. Hablemos de por qué se empaquetan los números así. 60 segundos son minutos, 60 minutos una hora, 24 horas un día. ¿Por qué? Porque lo normal sería contar de 10 en 10. Tenemos 10 dedos, bueno, 9 más 1, porque el décimo hace que salte la cifra hacia la decena. Lo normal sería contar de 10 en 10 o de 100 en 100. Paquetes siempre de 10, potencias de 10. Y sin embargo contamos con otro sistema, el exagesimal. Vamos a comparar el sistema decimal con el dúo decimal. Lo matemático lo primero que hacemos es descomponer por primos. Tenemos el 10, que es 2 por 5, y el 12 que sería 2 por 2 por 3. Y ponemos aquí el número de divisores que tiene cada número. El 10 tendría 4 divisores y el 12 6 divisores. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el número 100, que es la segunda potencia de 10. Vemos que 100 es divisible por 1, por 2, por 4, por 5, por 10, por 20, por 25, por 50. Frente al número 60, que es 5 por 12, el sistema exagesimal. Aquí se me ha olvidado el 100. Y el número de divisores, compáralo, sería 9 en 100 y 12 divisores con el número 60. Todos estos números, 60, 60, 24, 12, son mejores que 10. Y que las potencias de 10 a la hora de dividirlos. Así que la próxima vez que hables del tiempo, no cuentes conmigo. Cuenta con el sistema exagesimal. Quiero decir, no. Ya hemos visto el sistema decimal, dúo decimal, exagesimal. Y ahora vamos al sorteo y necesito una mano inocente barra felina. Tenemos aquí a Aria. ¿Qué tal, Aria? Vamos a sortear el libro este. ¿Te gusta a ti? Venga. Vamos a hacer un sorteo y ya va a elegir el ganador. Vamos a ver. Totalmente aleatorio, eh. Los gatos son muy honestos. Bueno, pues aquí tenemos los 3.142 primeros suscriptores. Podéis ver aquí a todos. Y vamos a sortear uno solo. Vamos a ver quién es el ganador. Vamos a sortear. Y el ganador es... Carlos Martín Jiménez. Sí, señor. Enhorabuena, Carlos. Allá va el libro ese matemático. Que es perfecto, aunque está escrito imperfecto. Pues enhorabuena te llevas este libro dedicado, por supuesto. Y besado en las páginas perfectas. Que son el 6, el 28. Y ya la siguiente ya no entraba porque es la 496. El libro tiene menos página. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, podéis seguirme en las redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook. Todas las redes sociales. Y aquí en el canal de YouTube, Raíz de Pi. Nos vemos en el siguiente vídeo por inducción. N más 1. Sígueme la corriente. Sígueme. Electrón con electrón. Sígueme la corriente. Suscríbete. Y semiprotón. No. Ayúdicendo. No. No. Gracias.